Muy buenas a todas y todos. Este vídeo es un poquito especial, ¿vale? Ahora mismo son las 10 menos 10 del 5 de la mañana, del 5 de julio de 2023 y acabo de llegar a casa de darme un pateo por Valencia tremendo, grabando muchos vídeos para hoy, mañana, pasado, etc. Entonces, no os estoy pidiendo nada. Lo dejo claro, no os estoy pidiendo nada. Pero sí que os voy a dar una cosa, os voy a informar de una cosa que existe aquí en YouTube que a lo mejor desconocéis. Los vídeos yo normalmente los estreno, ¿vale? En los estrenos, si estáis, si da la coincidencia que estáis, podéis hacer un superchat, ¿vale? Para ayudar. Pero si no estáis, que es lo habitual, cuando veáis el vídeo abajo aparece un botón que es gracias, que es para hacer algún donativo. Si os parece interesante la deriva del canal o ese vídeo o incluso si veis, por ejemplo, voy a subir uno de las Torres de Serrano y dices, pues, 5 euros para que subas a las Torres de Serrano. Pues ya tengo los 5 euros para cuando tenga que subir a las Torres de Serrano, hacerle un día entre semana y no un domingo, que es un día que es gratuito, por ejemplo. Pero ya digo, por si queréis colaborar conmigo y con el canal, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Y ahora pues estoy aquí en casa para empezar a subir los vídeos, a editar un poquito, con las poquitas conceptos que sé y que entiendo y ya está. Simplemente os quería decir esto, ¿vale? Si queréis colaborar, encantado. Y si no, pues al menos con que veáis los vídeos como lo estáis viendo, que estoy absolutamente encantado. Y lo digo de verdad. Y que le deis al like y comentéis, también hacéis un favor enorme. Simplemente quería recordar esto porque hay gente que no sabe que está esa opción de gracias cuando se ven los vídeos, que es una opción que si pulsas sale la parte económica que cada uno quiera o pueda dar o considera oportuna. O como valore el trabajo que se está haciendo. De momento, hoy creo que he grabado seis o siete vídeos que los voy a subir y ya los voy a dejar preparados para mañana, pasado o el siguiente. Y así me dejo la semana libre para otras cosas que tengo que hacer. Un fuerte abrazo. Se os quiere. Y muchísimas gracias. Lo hagáis o no lo hagáis. Gracias. Gracias.